Buenas y feliz verano a todos. Ya estamos de vuelta de Galicia, ya estamos en Madrid, en plena ola de calor. Hemos dejado atrás las vacaciones, el fresquito, los días de chaqueta, las noches de manta. Pero bueno, hoy os traigo un vídeo que grabamos allí, poco a poco, en el que hicimos por primera vez purín de ortiga. Vimos varios vídeos en internet y bueno, parecía bastante sencillo, solo había que picar ortiga y con agua que no tuviese cloro, como la del pozo o la del río, ponerlo a fermentar entre 6 y 12 días, según el tiempo que hiciese. Si hacía más calor en tan solo 6 días, si hacía más frío 12 y bueno, consistía en ir mirándolo, tenerlo tapado pero que transpirase. Y fuimos mirando, fuimos mirando y al cabo de 12 días, pues dejó de hacer burbujas y ya estaba listo. El abuelo en Galicia tiene bastante problemas de pulgones, en las judías, sobre todo. La verdad es que básicamente en las judías, es porque de todos los cultivos que tiene, es en el único sitio donde se le ha pegado un pulgón muy negro, que parece bastante difícil de quitar. Y bueno, pues hicimos el purín y hicimos un gran cubo. No sé si salieron al final casi 5 litros, 5 o 6 litros. Y estuvimos leyendo en internet opiniones de que olía muy mal, que luego el olor no se iba. Pero bueno, nosotros ya lo hemos aplicado una vez en Madrid y muy bien. La verdad que sí, huele mal, pero nada, huele mal media hora y luego el olor cuando se seca se va quitando poco a poco. Allí en Galicia también lo probamos. De hecho echamos cuando el purín solo tenía 3 días y la verdad que no funcionó. Allí seguían los pulgones de fiesta y luego lo hemos echado justo antes de venirnos. Y ya no sabemos qué tal. Dentro de poco le preguntaremos al abuelo para ver si se han ido o siguen allí. Aquí lo hemos echado nada más llegar, porque ponía que iba bien para los hongos y mis plantas después de las vacaciones. Muchas han quedado muy débiles, algunas hemos tenido que quitarlas. Y también era bueno para las plagas. No teníamos pulgón, pero sí hemos tenido bastante araña roja, así que lo mezclamos con un poquito de jabón potásico y lo echamos y bueno, a las plantas les ha sentado muy bien. Y bueno, pues como veis en el vídeo, es bastante sencillo de hacer. Hay que recoger ortiga, que nosotros la recogimos de aquí, de debajo de estos árboles, al lado del río a la sombra. Mucha gente nos decía que según de dónde la cogieras, funcionaba mejor o peor. Y si vemos que no funciona, el año que viene intentaremos cogerla de un sitio más soleado. A ver si así funciona mejor. Quizá mezclándola con aceite de neem o con un poquito de bicarbonato. También vaya un poquito mejor para los hongos, no lo sé. Voy a investigarlo por internet y lo voy a ir mirando para posibles mezclas. Y bueno, pues eso es todo. Ahora iremos aplicándolo una vez a la semana o cada 15 días. Dicen que va también muy bien para o bueno foliar. Y iremos viendo los resultados. A ver qué tal se va dando. Y eso es todo. Os dejo con el resto del vídeo. Espero que os haya gustado. Y acordaos de apoyar al canal, dándole al botón me gusta y suscribiéndoos. Hasta otro ratito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!